¿Qué es la historia de Paco Urondo? Se jugaron por la palabra, pero quería referirme sobre todo a la lírica, diría reflexiva, por momentos sarcástica de Haroldo Conti en libros como Mascaró o también desde el comienzo cuando él mismo empieza a poblar la literatura argentina desde el delta, ese espacio que tanto le gustaba en sudeste. Creo que Haroldo Conti es el que alcanzó uno de los lugares más altos de la literatura argentina combinando justamente este equilibrio difícil de sostener entre imaginación y militancia. Se le fue la vida, pero nos dio grandes novelas.